Bueno, pues hola, buenos días, buenas tardes desde España. Yo soy Maite de las Heras y aquí estamos otra vez más, pues para presentaros en esta sesión, en esta ocasión, a nuestro profesorado. Lo primero, decir que esta sesión se va a grabar, ¿vale? Entonces, las cámaras apagadas, si no queréis salir en ella. Y por otra parte, si tenéis alguna pregunta, recordad que siempre tenemos todo el staff disponible, el tomando un café con, para que podáis hacer cita con nosotros y hacer un zoom. Y por otra parte, disponibilidad por correo electrónico, que os facilitaremos además poder acceder a cualquiera de nuestros profesores o profesoras maravillosos que contamos con ellos aquí hoy, que es un lujo. Un placer deciros hola, lo primero. Y bueno, vamos a hablar de los cursos que vamos a ofrecer en primavera de 2021 para los estudiantes de TABS. Bueno, deciros que nuestros cursos se caracterizan por estar diseñados para enseñar sobre diferentes componentes de España, pero siempre llegando desde la teoría a la práctica o desde la práctica a la teoría. Y usando, como os hemos dicho en muchas ocasiones en nuestras actividades, los espacios que ofrece la ciudad de Madrid y España en general, para poder hacer estos cursos mucho más ricos. Deciros que nuestros cursos están diseñados para enseñar a reconocer y promover la multiculturalidad, para ayudaros a manejaros en ella, para visibilizar, sensibilizar de los cambios necesarios, y desde los cursos también facilitar la acción. Entonces, se hace desde los más diversos campos, como vamos a ver y vamos a tener aquí con nuestros profesores y profesoras vamos a ver, desde el componente literario, lingüístico, social, político, artístico, y siempre con la participación muy activa del alumnado. Bueno, lo primero que quiero hacer en esta sesión es presentar a nuestro maravilloso coordinador de profesorado, Miguel Ángel Lera, que os va a hablar brevemente también de cuál es su función, y pasaremos ya directamente a conocer a profesores. Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias Maite. Y nada, lo primero, voy a ser muy breve porque en realidad el protagonismo hoy es el propio profesorado, que nos va a hablar un poco de las clases que durante el próximo semestre Spring 21 va a dar para toda la comunidad de la Universidad de Tavs. Yo, mi figura, a partir de este próximo semestre, en principio será un poco ayudar a cualquier situación que se vaya produciendo en las diferentes clases, desde elementos tecnológicos a, bueno, elementos un poco de coordinación en relación a las diferentes clases y, bueno, eso llevado luego ya a que cuando vengáis aquí a Madrid podamos enriquecerlo todavía mucho más y hacer que, bueno, un elemento que es muy, muy importante para el programa, que es el de la interconexión entre todas las clases, enriquezca vuestro proyecto académico. Ahora desde Boston, pero luego desde Madrid. Y, bueno, nada más que añadir, doy la palabra ahora pues a la primera profesora que va a hablar, que es la profesora Betania Guerra de Lemos, y que nos va a comentar un poco sobre su curso. Muchas gracias. Gracias Miguel, gracias Maite, buenos días a todas y a todos los estudiantes de Tavs. Yo soy Betania Guerra de Lemos, profesora de literaturas hispánicas y estudios de género aquí en el programa. Y en este cuatrimestre vamos a trabajar con una asignatura que se titula Sexo, Mentiras e Intrigas, Mujer y Patriarcado en el Teatro del Siglo de Oro Español. Es un título largo y que indica muchas cosas. Con esta asignatura queremos conectar obras teatrales que fueron escritas, que fueron desarrolladas en el llamado siglo de oro español, en el siglo XVII. Podemos pensar que es una asignatura sobre textos muy antiguos, pero lo que hacemos en nuestras clases es conectar estos textos con la actualidad. Es discutir, reflexionar sobre temas muy presentes, muy relevantes y muy actuales, como son los roles de género, el feminismo, el protagonismo de la mujer. Y también, además de los textos teatrales, vamos a leer y a estudiar crítica, teoría, tanto teoría literaria como teoría social. Entonces, para esto utilizaremos una multitud de recursos distintos. Lecturas, lecturas dramatizadas, debates, trabajos individuales, trabajos en grupo, veremos películas, documentales, también visionado de obras teatrales grabadas, o sea, puesta en escena. Tenemos varias páginas web y varios materiales distintos que van a hacer que nuestra asignatura sea muy práctica. Y la combinación de la teoría y de la práctica nos va a permitir profundizar en los argumentos y en la estructura de nuestra crítica, tanto de forma escrita como también en exposiciones orales. Así que será una asignatura en la que el diálogo y la participación de todo el grupo será fundamental. Una asignatura dinámica, distintos tipos de trabajos, distintas formas de evaluación, encuentros también diferentes tanto en las clases en grupo como en tutorías individuales serán fundamentales para construir estos conocimientos. Leeremos textos tanto escritos por mujeres, por dramaturgas, como también escritos por hombres, en los que existe una representación de la figura de la mujer. Y entonces analizaremos y estudiaremos y haremos crítica sobre estas representaciones. Trataremos temas religiosos, temas sociales ligados con esa figura femenina. Temas también sensibles, cómo aparece el matrimonio, la prostitución, la cuestión de la sexualidad, todos estos aspectos, cómo se trabajan dentro del contexto teatral. Y ese contexto teatral también lo vamos a analizar en sus espacios, ¿no? ¿En qué espacios se desarrollaban las obras teatrales en el siglo de oro español? Corrales de comedias, que vamos a estudiar lo que eran, espacios conventuales, iglesias, plazas, hablaremos de todos estos espacios teatrales. Así que yo estoy segura de que será una asignatura muy dinámica en la que aprenderemos mucho de forma colectiva y os invito a venir conmigo en esta aventura. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Betania. Pasamos ahora la palabra a nuestra profesora Alicia Torija, que nos va a contar muchas cosas también sobre su curso. Adelante, cuando quieras. Hola, gracias Maite. Bienvenides todes. Yo soy la profesora de una asignatura que tiene un componente visual muy importante. Así que voy a acompañar mi pequeña reflexión con algunas imágenes. La asignatura se titula Deconstruyendo el Museo del Prado. ¿Y cómo deconstruimos el Museo del Prado? Una manera de deconstruirlo es reconocerlo, valorar y profundizar en los discursos que se han generado. En el fondo, un museo es una gran máquina del tiempo que conecta el pasado con el presente. Si nosotros analizamos los discursos que vemos en el museo en profundidad, lo que podemos hacer es crear una herramienta poderosa que nos traiga al presente, que genere un presente y un futuro renovador. Así que, ¿sobre qué tema reflexionaremos? Sobre la misoginia y la invisibilidad de las mujeres. Quiero compartir otra imagen. Sobre la misoginia y la invisibilidad de las mujeres. Sobre el odio y la guerra, la memoria histórica dentro del museo. Sobre los modelos coloniales, decoloniales y poscoloniales. Sobre el racismo y la xenofobia. Sobre la intolerancia religiosa. O sobre el colectivo LGTBI. Un museo nos permite, con las potentes imágenes que tiene, analizar e imaginar futuros posibles. Un esquema básico de la clase estaría compuesto de tres partes. Uno de los primeros minutos dedicados a actualidad. Una segunda parte de discusión colectiva con varios modelos sobre un tema, sobre un tópico. Y terminaríamos siempre con un cuadro del museo. Hay 26 sesiones en nuestra primavera y he elegido 25 cuadros maravillosos del Museo del Prado para poder trabajar con todas las imágenes. Os adelanto dos cuadros que creo que tienen mucho que ver con la actualidad y que nos permiten entender lo que os estoy diciendo. El día 25 de noviembre, es decir, en estos días, se celebra el día de la violencia contra la mujer. Este es un cuadro que está en el Museo del Prado. Se llama Las hijas del Cid. Habla de una historia de un pasado medieval. Se construye en el siglo XIX, pero lo vemos en un museo del siglo XXI. Así que podría traer a la escena esa famosa frase de ¿Tienen las mujeres que están desnudas para entrar en los museos? Que las guerrillas, esas activistas, discutieron en los años 80. Un museo es eso, un agitador cultural. Y no se puede entender el arte sin la política y sin la actualidad. De eso irá nuestra asignatura. Así que, sois bienvenidos y bienvenidas. Espero que vais a emocionaros y que vamos a aprender juntos. Gracias. Le paso la palabra al profesor Lobera. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Alicia. Mi nombre es Josep Lobera. Y os propongo una asignatura que he diseñado especialmente para este contexto en el que vamos a utilizar las herramientas de sociología y de ciencia política para ver tres aspectos diferentes de la pandemia del coronavirus, utilizando el caso de España. Entonces, la asignatura está enfocada no a que os explique yo cuál es el impacto del coronavirus en un país europeo como España, sino a investigar juntos y juntas cómo podemos identificar esos impactos. Entonces, el curso se divide en cuatro partes. Hay una primera parte más breve, que va a ser Introducción a la Sociedad y la Política Española. Sé que partís de niveles muy diferentes de idioma y de conocimiento sobre España. Entonces, esa primera parte nos va a servir para igualar un poco los conocimientos que vamos a necesitar luego. Y a partir de ahí, las tres siguientes partes van a estar divididas en tres semanas cada parte. La primera semana yo os voy a explicar unas herramientas, unas teorías de sociología. La segunda semana vais a desarrollar una investigación sobre el tema que os he propuesto. Vais a recibir un feedback esa segunda semana. Y en la tercera semana vamos a terminar de profundizar en ese tema de investigación. Los tres temas de investigación son la primera parte de investigación es sobre la sociedad del riesgo. El marco teórico de la sociedad del riesgo nos puede aportar muchas ideas para analizar cómo está impactando el coronavirus en nuestras sociedades. Y nos vamos a preguntar cosas como si los nuevos riesgos pueden amenazar la democracia. ¿Qué papel juegan los expertos y expertas científicos en la gestión de los nuevos riesgos? Y si los nuevos riesgos son ecualizadores sociales o hay grupos más vulnerables. Esta pregunta es muy obvia, pero vamos a profundizar para comprender estas diferencias sociales que implica la sociedad del riesgo. El segundo bloque de investigación va a ser sobre la confianza social que se está erosionando en las últimas décadas y que el coronavirus llega a impactar en algunos aspectos clave. Nos preguntaremos cosas como si se está erosionando la confianza social en la ciencia a raíz de la crisis que estamos viviendo, cuál es el papel de los sistemas expertos, si es importante el funcionamiento de la ciencia, si la población necesitamos entender cómo funciona la ciencia o no. Y por último, si existen movimientos políticos anticientíficos, si movimientos políticos contra las evidencias del cambio climático, contra las evidencias del coronavirus, etc. Y el tercer bloque va a ser sobre la polarización política y la emergencia de partidos de extrema derecha. Vamos a analizar qué factores se están acompañando la emergencia de partidos en Europa y en otras zonas del mundo con líderes populistas de extrema derecha, cómo la identidad nacional se está dibujando en la crisis del coronavirus y qué relación tienen estos movimientos con la salida, el rally around the flag, que muchas veces vemos en la gestión del coronavirus. Nada más, es simplemente animaros a que os suméis a esta investigación con nosotros y espero veros en primavera. Pues muchísimas gracias, Fe. Ahora será la profesora Esther quien nos comente sobre su clase. Esther Mayocco, si puedes por favor comentarnos. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, mi nombre es Esther Mayocco Ortega y soy la profesora de una asignatura que empezamos con mucha ilusión este semestre. Es una asignatura nueva propuesta y pensada a raíz de los acontecimientos de los últimos tiempos que se llamará, o que se llama ya de hecho, Black Lives Matter in Spain. Bueno, es una asignatura que, como podéis imaginar, como os he dicho, es una asignatura nueva y surge un poco a raíz de los acontecimientos que pasaron precisamente en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd y que tuvieron una repercusión especial aquí en España. Aquí en España salimos a la calle para decir que nos importaba lo que había pasado con el asesinato de George Floyd, pero no solo en el contexto estadounidense, sino que las vidas negras importan en todos los contextos y en nuestro contexto también. Bien, entonces en la asignatura lo que vamos a ver es, a partir de un hecho muy reciente como es este, vamos a ir hacia atrás en el tiempo para cuáles son las causas específicas de un racismo antinegro en España, cuáles son sus implicaciones y sus intersecciones con el sistema colonial y veremos que todo esto sucede en un marco, además, en el que en los últimos años sí que se ha producido un renacimiento, digamos, del activismo negro por la justicia social en España. En la asignatura veremos, pues tendremos sesiones con personajes destacados de la comunidad y tendremos otro tipo de materiales, veremos películas, veremos documentales, leeremos algunos extractos de libros, pero todos estos materiales tendrán una peculiaridad y es que estos textos, estas películas, estos documentales en general serán textos o películas o documentales escritos o dirigidos o protagonizados por la comunidad afro en España. Y además, realizaremos toda una serie de talleres en los que podremos ver las principales figuras o las figuras más prominentes que hace falta de alguna forma visibilizar dentro de la comunidad afro aquí en el Estado español. Y por último, deciros que yo creo que va a ser un curso muy interesante en el que desde un programa crítico negro radical vamos a ver cómo interseccionan diferentes cuestiones que tienen que ver con los estudios de la diáspora y la migración, por ejemplo, que tienen que ver con el feminismo negro, que tienen que ver con los estudios queer negros, que tienen que ver con los estudios de raza y clase más clásicos que se han realizado. En fin, todo esto en un contexto muy nuevo. Así que nada, animaros a la asignatura Black Lives Matter in Spain. Un saludo a todos, a todas, a todes. Pues muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a la profesora Aida Rodríguez, que nos va a comentar también de su clase. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias, Maite. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Aida Rodríguez y aquí en el programa en Madrid soy profesora de lengua y soy la tutora también, que os acompaña durante todo el semestre. El próximo semestre de primavera voy a enseñar una clase que se llama Introducción a la traducción. Y bueno, un poco como su propio nombre indica, vamos a tener una primera aproximación, un pequeño acercamiento al mundo de la traducción. En esta clase vamos a combinar un poco la parte teórica con la parte práctica. En la parte teórica vamos a estudiar diferentes teorías o diferentes enfoques metodológicos sobre la traducción. Por ejemplo, hay autores o expertos que defienden que el papel del traductor en un texto ha de ser invisible, es decir, no tenemos que notar que ese texto ha sido traducido, mientras que otros están a favor de marcar de alguna manera o mostrar que es una traducción y, por ejemplo, traducir o adaptar referentes culturales. Vamos a analizar alguna de estas teorías y discutir sobre ellas y en la parte práctica vamos a simular encargos reales de traducción, vamos a hacer la traducción de los textos yendo por fases y analizando principalmente cuáles son los problemas más importantes que plantea el inglés y el español a la hora de traducir. Vamos a hablar mucho de, bueno, errores gramaticales, falsos amigos, cognados, cuestiones ortotipográficas, los números en español van con punto, van con coma, vamos a analizar un poco las diferencias entre las dos principales, las dos lenguas y vamos a estudiar también la traducción de diferentes tipos de texto. Una traducción más general, pero también traducción especializada, como traducción científica, traducción jurídica, traducción audiovisual y qué características propias tiene cada especialización. En esta clase espero mucha participación porque, bueno, como vamos a poder ver, muchas veces todo depende del contexto y hay muchas opciones que son válidas y que son posibles. Y, bueno, quiero argumentar con toda la clase qué razones tiene cada uno para argumentar su posición. Así que, nada, espero veros pronto y muchas gracias. Y doy paso ahora a mi compañero Enrique, que creo que también os va a hablar de otra clase enfocada a la lengua. Hola, muchas gracias, Aida. Mi nombre es Enrique Santamaría y soy el profe del curso de español para hablantes de herencia. Y, bueno, como se pueden imaginar, este curso está diseñado para aquellos de ustedes que aprendieron el español o tuvieron una cierta exposición a esta lengua en su casa, pero que fuera de ese ámbito, en las relaciones extrafamiliares, en el mundo académico, tuvieron y tienen el inglés como lengua dominante. ¿Y qué vamos a hacer en este curso? Pues en este curso vamos a trabajar aspectos lingüísticos y no lingüísticos. En lo que concierne a los aspectos lingüísticos, vamos a expandir su vocabulario, aplicándolo a situaciones formales, académicas, laborales, argumentativas, expositivas, pero también situaciones informales de comunicación. Vamos a trabajar también la gramática. Vamos a enriquecer el uso de construcciones lingüísticas para que puedan tener más herramientas expresivas de comunicación. Pues veremos usos contrastivos avanzados del pasado, nuevas formas de expresar la probabilidad, usos del indicativo y del subjuntivo, preposiciones, etc. Bueno, en definitiva vamos a explorar y a conocer mejor cómo funciona el español. En lo que concierne a los aspectos no lingüísticos, vamos a conocer más sobre la diversidad y la riqueza del español. Pues vamos a trabajar sobre cultura, sobre identidad, sobre acentos, sobre migración, sobre variaciones lingüísticas y pondremos un especial énfasis en los temas de actualidad. Para trabajar todos estos contenidos vamos a utilizar recursos de todo tipo. Vamos a trabajar con textos, leeremos aspectos relativos a reportajes, noticias, artículos de opinión, tiras cómicas, literatura. Veremos también vídeos y películas, escucharemos audios, testimonios y recrearemos situaciones de comunicación en el aula. En definitiva, trabajaremos la oralidad, trabajaremos la escritura. El curso, en definitiva, está destinado a todos aquellos de ustedes que quieran enfatizar la perfección semántica y gramatical en la comunicación y adquirir al mismo tiempo conocimientos relativos a la cultura hispanohablante. Muchas gracias. Le doy la palabra a mi compañera Pepa. Hola, yo soy Pepa Santamaría y soy la profesora de Sketchbook, Caminando por la Ciudad. El curso que yo enseño es de dibujo principalmente, pero no solamente porque también tratamos algunas otras cosas como el collage o un poquito de color, algunos otros materiales. Y el mayor atractivo que tiene este curso es que utilizamos la ciudad como parte de una extensión del aula porque siempre que podamos, siempre que podáis, os voy a pedir, os voy a invitar a que salgáis a la calle a dibujar. Yo creo que lo mejor en estas clases que son muy visuales es enseñaros algunos ejemplos de lo que hacemos en el curso. Empezamos con cosas muy sencillitas como con dibujos de línea. Es un curso este que no está pensado solamente para estudiantes de arte, sino que también, y de hecho la mayoría de mis estudiantes son estudiantes que no tienen background en estudio arts. Entonces es un curso que al mismo tiempo dejamos bastante restringido el número de estudiantes para que yo pueda trabajar con vosotros de uno en uno. De manera que cada uno de vosotros va a desarrollar vuestras capacidades y vuestros conocimientos desde cero o desde uno o desde tres, desde el email que tengáis hasta la mayor capacidad que podáis adquirir a través del curso. Como veis, alguna de estas imágenes aparecen estudiantes en los sitios. Por ejemplo, en este caso, que estamos haciendo antropomorfismo, juntando características de personas y animales. Si tenéis un museo de ciencias naturales en vuestra ciudad, será genial que podáis ir al museo y hacer esa parte de los animales en el museo mismo. También os voy a invitar si tenéis una zona de galerías, como os comentaba antes, coladas, arte urbano. Los temas son muy variados y sobre todo lo que se trata es que vayáis avanzando en vuestro nivel, que seguramente a lo mejor lleváis sin dibujar desde los 13 años. Entonces que cojáis ese nivel bajo de dibujo y lo vayáis aprendiendo este nuevo lenguaje, porque al fin y al cabo es un lenguaje, y terminéis el curso pues haciendo estas maravillas. Que como veis, es cierto que esta selección de dibujos que os estoy enseñando son lo mejor de lo mejor de todos los años que yo estoy enseñando en Traffic Skidmore. Pero de todas formas, realmente llegáis a unos niveles increíbles. Haciendo pues todo, desnudo, retrato, bueno ya estaréis viendo un poco todo. Hacemos al final un proyecto final. Y bueno, básicamente, esto es de lo que se trata el curso, es disfrutar mucho de esta asignatura, pasarlo bien y al mismo tiempo estudiar, o sea, hacer muchas prácticas. Eso es parte del tema del curso, practicar muchos dibujos. Muchas gracias, espero veros en primavera. Pues muchísimas gracias, la verdad es que es un gusto veros y escucharos con tanta ilusión hablar de los cursos que realmente son maravillosos. Os animamos muchísimo porque se aprende tanto que estoy muy segura de que muchos de nosotros que hemos estado escuchando, incluso entre profesorado, ha dicho, yo me apunto, yo me apunto, ya me apunto, ojalá nos podamos apuntar. La interconexión entre los cursos es maravillosa y bueno, siempre vamos a aprender unos de otros y entonces, nada, agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí en este día tan especial y nada, vamos a acabar con un vídeo divertido en el que pedimos a nuestro profesorado que nos dijera tres palabras con las que definiría su curso y vais a ver qué divertido es aprender con el profesorado de TABS en España. Teatro del Siglo de Oro, Género y Crítica Social Pandemia, Impacto Social e Incertidumbre Afrodescendencia, Feminismo Negro y Justicia Social Contexto, Literalidad y Errores Descubrir Imaginar Emocionarse Herencia Interculturalidad Crear Explorar Interactuar Pues nada más, os esperamos, estaremos encantados y encantadas de pasaros en los correos electrónicos de nuestros profesores y profesoras Así que, ¡hasta pronto! 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 ¡Hasta pronto!